¿Ha sido un bravo pegarse? Ahí, ahí, ahí Pero no salta, ¿no? ¿Qué? Eh, eh, eh Ir de una a otra, tío ¡Tío! Ahora sí, ¿eh? Vamos a ir a un viaje Se tienen dos años nada más Se siguen pegando, ¿sabes? Mira, mira, mira Pero son dos machos que se están... ¡Qué raro, tío! Está en el peladito Te lo estoy grabando todo, tío ¿Se ve bien? Sí, sí, se ve perfecto Eso se ve, vamos a preguntárselo a Uri Que bonito, tío Dos mil metros, ¿eh?